Música Amigos, un honor, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día. Música Muy contento, una venta del 100% de todos nuestros lotes y nuestros animales, 50 lotes aproximadamente y alrededor de 80 animales en Nepal que hoy día se van al mercado y bueno, siguen el proceso de democratización de la raza. Vital la participación de Junior Fernández. Junior Fernández es un amigo muy querido, el mayor criador o el mejor criador de Senepol del mundo. Muy agradecido con Luciano Araña, amigo también de Brasil, que nos acompaña a nosotros en este trabajo de crecimiento de la genética de la cabaña San Pablo por ya, no sé, 15 años. Nos visitó el señor Lucho Saavedra de la hacienda Nelorí, un gran referente, gran impulsor de la raza Nelor en Bolivia. El señor Jorge Núñez del Prado, por ejemplo, del rancho La Caldera que también vino. Para nosotros fue un gran placer estar aquí con Mario Brun en Bolivia, el parceiro de la Senepol da Grama, con embriones, con genética, compartiremos informaciones. Un remate como este, que tuvimos 100% de liquidez. Entonces lo que veo es que Bolivia va a pasar por un proceso como lo pasamos en Brasil, que es un boom de crecimiento. La persona precisa estar atenta para que adquire un Senepol, porque esto va a crecer con una velocidad increíble en Bolivia. Hemos sido partícipes de una de las mejores exposiciones genéticas de Senepol en Bolivia. Animales de excelente calidad, ha habido una buena participación de mucha gente. Hemos visto animales de una calidad excelente, espectacular. El camino hacia la producción de carne es a través del cruce industrial con Senepol. Yo comencé ya hace unos 5 años con esta raza y estoy convencido de que voy por el camino correcto. De que el cruce industrial se ve enriquecido por el aporte genético que da la raza Senepol. Comercialmente también fue muy bueno, con buenos precios. El Senepol es una raza que está pegando muy bien. Es una raza muy noble. Es un bostauro tropical. Tiene que tener muy buenos resultados en todo tipo de campo. El objetivo realmente es hacer que la ganadería en Bolivia vaya creciendo y la raza Senepol tiene mucho que ver en eso. El Senepol forma parte ya de la ganadería de producción de carne en Bolivia, en Santa Cruz. Y que es una raza que nos va a dar mucho que hablar de aquí adelante. Yo tengo que ingresar en una pecuaria productiva de ciclo corto, produciendo cruzamiento industrial. Y en el trópico, la mejor oportunidad que existe es utilizar todo el Senepol en monta natural. Como asociación estamos ofreciendo 200 pajuelas de semen de un animal Senepol para aquellos que ya tengan animales S1. Insemine sus vacadas nelores o sus vacadas criollas o mestizas. www.senepolbolivia.com en nuestra página web. Donde va a tener toda la información que necesita del Senepol y del cruzamiento con el Senepol. Cruzamiento industrial. Resultado. LA VENDA